Bueno, de primero tengo que saber para quién es el juego. Y yo me dije, pájaros le gustan a todos, no a un grupo de gente particular. Y el juego tendría que ser divertido, no dura demasiado, porque la gente hoy en día no quiere leer reglas. Entonces, y además yo pensé que tendría que ser un juego de cartas, no con un tablero, porque las cartas pueden mostrar la variedad de pájaros de aves de Argentina. Y finalmente salió un juego con 52 cartas, 48 de aves, no solo pájaros, también lechuzas y patos. Y pájaros, la mitad de las cartas, pájaros del norte de Argentina y la otra mitad del sur. ¿Qué tienes que hacer? El objetivo es formar grupos de tres cartas de un tipo de aves, sea de pájaros, de patos o de lechuzas. Y esos grupos dan puntos, pero más o menos, depende de la carta que está en el grupo. Por ejemplo, recibes más puntos si tienes tres cartas de pájaros solo del norte o solo del sur. Si tienes una mezcla sur y norte, da menos puntos. Además, el juego tiene un elemento de sorpresa. Hay cinco cartas con pájaros que tienen un nido. Y si un jugador tiene cuatro de esas cartas en su mano, puede bajar las cartas y gana inmediatamente a la sorpresa de los otros. ¿Es necesario saber sobre las aves para poder jugar? ¿Cómo? ¿Es necesario saber sobre las aves para poder...? No, 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 no. Eso es algo más. Es un juego divertido, pero a la vez aprendes algo. Porque en las cartas no solo ves si es un pájaro del norte o del sur, hay también el tamaño, hay una descripción donde tienen sus nidos y donde él habita.